Conseguir esa diputación, y de ahí viene, y yo misma me doy y me dice, y le digo, te voy a dar tu bono para que no estés fregando, preguntándome en qué gasté el bono, qué hice con el bono. Yo gano más con las chavas que con el bono. Y luego ya me dice, oye, ¿cómo lo hiciste para conseguir esa diputación? Y ahí viene ya parte del sketch político, empezando por mí. Porque siempre lo he dicho y lo voy a decir. En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. Hay gente ratera y hay gente honrada. En todos los partidos, empezando por el mío, por el PRI, y ya los demás. Pero que no digan, para todo estén diciendo la mafia del poder. Y la mafia del poder, porque yo diría, pues tú tienes la mafia por no poder. Y entonces, y estén con eso, porque sean, no saben para mí lo sorpresivo que ha sido estar dentro de la política, porque me doy cuenta que pues hay muchas agresiones, ya hay muchos dimes y diretes, y muchas cosas muy raras que, pues yo las analizo y las respeto. Yo no me meto. No me subo al estrado, ¿para qué me subo al estrado? Si no te pelan ni los de tu mismo partido. Prefiero yo ir con el secretario de salud, el doctor Narro, a decirle, doctora, ayúdeme para poner al alcance del pueblo una medicina que para la gente... No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Gracias.